Buenos días, soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a tener un review, que tengo tiempo que no hago, de chaqueta impermeable de la marca Oso. Seguramente que la habéis escuchado anteriormente, pero esta vez la traemos nosotros en primicia. Nah, mentira, ya ha salido varias veces en otro lugar. Pero vamos a hacer nosotros un review personal para ver qué tal y para que vean cómo aquí su servidor la sienten. ¡Suscríbete al canal! 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 frontal de la parte de arriba, ahora, así quedaría con la capucha puesta y aquí tendríamos el prisionero para ajustar, que es ese efecto, vale, y este sería el otro prisionero para ajustar la parte de aquí ahí dentro, aquí tienes las aperturas para poder colocar el dedo en modo de guante, para que siempre te proteja la parte de arriba y si llevas unos guantes para que te los proteja también y así no se te mete el agua cuando vas corriendo, entonces queda de esta manera, de esta manera, de esta manera. Vamos a pasar ahora a la prueba de elementos adversos. Ya estamos en el laboratorio de elementos adversos, vamos a probar la chaqueta ahora mismo, atrás tenemos la máquina depositadora de agua, la cual nos dirá si realmente soporta la chaqueta, vamos allá. Vamos a proceder a poner la máquina de elementos adversos en funcionamiento. Esto es como el agua cae pero no me traspasa. Yo diría que esta chaqueta ha pasado la prueba de elementos adversos. Muy bien, vamos a abrirnos por dentro. Vale, solamente ha caído agua por aquí dentro por eso es lo típico del cuello normal, o sea, no pasa nada, no ha traspasado nada completamente y creo que esta agua solamente que ha caído ahora ha sido seguramente de cuando... Bueno, a verlo, estoy totalmente gris. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Este sería el color de que se hubiera traspasado el agua. Con lo cual, oso, has pasado la prueba. Por dentro está totalmente seca y por fuera repela el agua perfectamente, a la misma vez que no está ni mojada. O sea, con lo cual solamente tiene gotitas por encima. Volvemos al estudio. Muy bien, acabamos de pasar lo que es el test de la máquina de elementos adversos. Y como podéis ver, lo ha pasado perfectamente. Solamente me he mojado lo que es el short de la parte de abajo y mis piernas. Un poco por aquí cuando lo he abierto, ¿vale? Nada más. Esta chaqueta en la talla M, además de todas las cosas que tiene, pesa solamente 200 gramos. Muy, 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 muy ligera. Una chaqueta perfecta para poder realizar carreras. Yo, lo utilizaría sin duda para cualquier carrera que tuviera tu teléfono. Además está diseñada con bastante esmero y además de estar diseñada, que se le ve bastante resistente, es una chaqueta que tiene un punto de elasticidad y además de tener ese punto de elasticidad, es una chaqueta que no produce calor. Lo inspira bastante bien. Chaqueta oso, 200 gramos, impermeable y se puede bordar en un bolsillo. Me queda bordarla en el bolsillo. Cabe perfectamente en el bolsillo y creo que he tardado 10 segundos en meterla. Y este es el tamaño que queda después de haberla guardado en su propio bolsillo. Cerre por la parte de atrás también para poder acceder a él y volverla a sacar. Y cerre por la parte delantera también. Y marca O2 en la parte de la bolsa. 100% recomendable. Creo que es una marca muy buena. Creo que además ha logrado su cometido, que es mantenerte seco mientras estás bajo la lluvia. Y nada, ni ninguna mejor prueba que la máquina de elementos adversos. Gracias chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto es un review de la marca Oso de chaqueta impermeable Oso 10K. 10 milímetros de agua en coluna.